Música Que no manda el cúnico espontá Música Iniciar partida Tierras de reposo Ándale Ahí sí Mapa actualizado ¿Dónde está? ¿Por qué está actualizado? Ok Bueno Quiero irme A chingar el mar No, no sé Cruz es olvidado Sí, acá Quiero ir a seguir investigando la parte Cita esa Donde hay mucho K-Stall y mamadas Eh, paliducho Usas esas viejas líneas Patético Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo al combate No tiene necesidad de tales comodidades ¿Y qué haces aquí? Déjame en paz La arena es lo que busco Ya he perdido demasiado tiempo por esos malditos caminos No, no sé quién es aquí La verdad, o sea Si estás mamando Digo No te haría nada de daño Que dejaras de chingar Ah, aguante, aguante Ya me acordé que quería Ah, mira, ya se fue Me quería equipar A ver Este maestro de la celeste Quiero No Este está bueno Pero necesito más muestras A ver A ver A ver si no lo acabe Ah, sí Tengo más alcance con el Ah Con esta maestro ¿Por dónde era? Creo que era para acá Era para acá Era para acá Ah, huevo Que era Cabrón Falta uno, güey Iba bien Cabrón Tengo un mapa De esta zona Tengo más de eso Uno, dos, tres Tres, cuatro Tien 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 Siete Oye Algo anda mal con mi palanquita O sea Con el Tien Tien Son Madre La hermana Es una banquita La banquita ya la tenía Voy a seguir explorando Porque quiero encontrar el mapa Hola panita Hola que tal Para que hay cosas Lo voy Adiós perro Pero como andas mi buen PKP Ok esta parte Si esta parte ya más No se puede morir acá Es que es muy enredado Si madres ahorita Matarlas No me conviene Si para acá ya había Recuerde que me paso Estoy bien Y vos Y vos No es cierto Estoy igual Estoy excelente A ver Vamos a ver Llegas Que hago O como le hago Como le haré No tengo carne ¿A dónde ir? Es que no sé ¿Qué hacer? ¿Qué más hacer? No entiendo Vamos a la restación De la reina Es que en cruces olvidados Creo que No hay Nada ahorita Ok Voy a intentar Voy a equipar La brújula Ya bueno Nada Es que todos tienen De la voz A su Como le he pedido Que se haga portadores A llevar A ver Este Este que hace O como se hace Pero este ya Cuando tenga Algún enfrentamiento O bueno Sepa que Está bueno Me gustó bastante Y tenemos Lo llevo El del héroe El del Este del amuleto No sé Ni qué más Daño Un nublado Ay Has venido en busca De golosinas Verdad Me encontré Un pequeño hongo Único Justo encima De nosotros Solo lo he encontrado En esta estación Y el sabor es divino Este lugar debe haber sido Un centro de actividad Construido en la frontera Entre dos tierras En esa zona Brumosa a un lado Y esos crecimientos Brumosos Al otro Ninguno de sus sitios Parece agradable De modo que Mientras pueda Creo que me quedaré Justo aquí Ok Ahí está Aquí Ahí está Aquí Ahí está Está cabrón No lo había visto Me imagino Ah Es por la carrera Perdón 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 Oh Bacura al pinedo Hola amiguito Estaba a punto de cerrar Y me hasta que llegaste Podría hacerte los servicios De mi banco Si es que el día te interesa Perder geo es una tragedia Pero puedo ocurrir Si lo llevas todo encima Mi caja fuerte Resulta mucho más segura No he perdido Ni un zoologío En mi larga trayectoria Como banquera Te gustaría abrir una cuenta Para Para A ver Va Va Veo que no tiene Ni un pelo de tonto La próxima vez Que una espantosa bestia Consiga vencerte Te aliviará Saber que tu geo Está a salvo En mi corazón Es esto En mi caja fuerte Ahora hablemos de negocios Tu saldo Depositar Voy a depositar 400 400 Va Entonces adiós Cuídate Thank you Tengo que venir a huevo Otra vez con esta No me voy a quedar tan lejos Del Transporte Pero Pues si Ok Tengo que ir en busca también A la madre Si me dio Oh wey Como le hago Chimpeo Chimpeo Es que de aquí Aquí vine Por 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 los Ay Ay Si te mueres Acá Que madre ¿Qué cabrón? Se murió Yo no le hice nada Te lo juro Te lo juro Porque llegué a esta maradona Nada Nada No le hice nada No le hice nada Positos A ver Ese pinche No le hice nada No le hice nada Ay 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 A ver si lo pueden llevar Pero hacia arriba Es que veas, eh Voy a matar estas chingaderes Aquí está Ah, pero aquí todavía no podía pasar Sí, ya me acordé de esta parte Ahí está, cabrón Te mamaste Ok Nada, güey Ya no lo maté Pensé que iba a venir todas las chingaderas O sea, eso No sé para dónde, chica Es el de lo verde Es el de lo verde si tengo A ver, voy a intentar ir para acá No sé, lo ох Pero para atrás No sé, lo jesco No sé, lo jesco Bien, pero tú Y no sé, lo jesco Hay mucha chingada No sé,海, no? No sé, éste ¿Tú estás sentada? No sé, lo jesco No sé Ok, así podría funcionar Ay, tengo dos Es que ahí, en la primera vez que lo hice estuvo bien, pero no, la cagué Ok, espérame, vámonos a... Llevámonos directo de acá, güey Sendero verde, acá Sí puedo llegar allá Haciendo esa presa, ese tru, tru caso Que me enseñó mi buen de asiento Me suda mucho mis ojitos Ok, más Es algo largo, pero jamás No me importa , más tarde, como la derecha Por acá... y a la derecha No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿No ves? Parado. Ahorita tengo otra parte. Y para acá no lo puedo ver. Esos altos están bien cabrones. Ahí está. Voy a cortar esa ariana. A mediar los dolores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Madre. No, 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 no. Bueno, nada más perdí una. O sea, si me voy a caer voy a poner plata en la guita de la vez. Bueno, ¿qué otra parte nos podría hacer falta? Allá hay otra partecita, hasta arriba, hasta arriba de todo, donde podría, nos falta explorar. Vamos a ir. Ahí, ahí, ahí. ¡Vengan de las pegaderas, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Suscríbete al gaming! No, 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 no. Ok. Me pierdo, me pierdo. Aquí no había otra, no, 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 no había otra parte. Uy. Soy un caca, fuerte, sí. Aquí hay otra. No sé ni cómo bajarla. No. Esa arriba. Miren, ahí hay otra parte que no la vamos explorando. Aguas. Ay, Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es para acá derecho. Ah, arriba a la derecha. Gracias. Ahí pues. Chica. 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 a la derecha ahí lo hemos explorado allá la pregunta es serio ya puedo llegar a esa parte espinas de agonía vamos a la parte de arriba que les decía a ver que hay porque no me acuerdo dime tocas que pendejo esto iba a ver el mapa vamos a jugar un ratito y que le parece si jugamos fancider ya estamos en la mañana a la primera jefe que bueno ir en busca pero si enfrentar pero la verdad no me interesa solito me va a hacer la primera jefe la primera jefe la primera jefe pero no soy bien barbaro pero no me la he hecho a la luz vieron eso vieron esa esquivada a propósito claro a propósito es que esto soy algo tremendo ¡Suscríbete al canal! 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 hay una cosita pero esa la vamos a agarrar la otra casi la cago aquí ya no hay nada, a lo mejor me falta el de acá ahí hay cositas me falta algo no, ahí no me falta ah, mi dinero es mío, mi filete ok ese giro, ah, te paraste me falta de trabajo creo que hay otro chate voy estoy tratando de machucar Aquí estás tu cama Disfrutando de este aire vigorizante Estamos bastante cerca de la frontera con Houdou Nest Y las llanuras desoladas que lo rodean He llegado al límite de donde estoy dispuesto a llegar en esta dirección Aunque ha sido un cambio agradable desde los estrechos confines de las cavernas He dibujado un pequeño mapa de la zona Es simple y la verdad es que aún hay que completarlo Pero no saber la extensión real de una región puede ser bastante frustrante Échalo hijo O sea que hay un chingo de pendeja No, no Vamos para arriba, ¿no? Ay cabrón Estoy buscando en donde más Yo voy siempre me da una tranquilidad cada vez que lo escucho cantar Porque sé que ya voy a tener un mapa de la región de donde estoy Una peñajada tal vez Yo no Lo quiero Eso sí, este es mucho de escalar Vale Me he dado cuenta Que esto si es mucho de escalar Vale Vale, vale Vale, vale No mames Yo quiero subir Y me mandan al huevo La neta Eso es ser racista O sea, no tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero lo que le dice Falta luego acá Estoy intentando ubicarme Pero es que Voy a intentar No, no güey No, pensé que ahí estaba una Aquí está otra ¿Y será la última? La última Vamos a agarrar El pocito que vimos acá Vamos a ver Ahí está el árbol Dale Vamos a ver a la anciana Ídolo del rey Ok, para acá ya no hay nada A ver Para arriba Hay un caminito Llega a ser pipito Ahorita vamos Llegamos a la entrada del caminito Y ya voy a hacer Porque si no me voy a Yo Yo la verdad No tengo muy buena Me voy Bueno, algo Pero no No está buena Se voy Yo insisto ¿Cómo es que llega hasta acá? No mira Es por acá Está oscuro Ah, qué pendejo eres Está medio extraño ese pedo Ok A ver Voy a hacer pipisita Y ya regresamos A ver ¿Qué hay aquí? Te me No me pierdo 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 ¿Cuánto llevamos? No salta No mames, cabrón Hijo de su pinche madre Es que ya me estoy empezando a empezar Ya lo vamos a dejar Ya lo vamos a dejar Ya nada más voy a encontrar A ver que hay aquí güey Y ya, me voy al güey Mira, mira Esa mamá De fuera mamadita se murió ese güey Por casi no Ay No No, no, no chinga tu madre No, no, no chinga tu madre No, no chinga ¡Ah, si tú vienes! ¡Ay, qué bonito está este lugar, eh! ¡Pero ni de peón, maravilloso! ¡Bendición de Honey! ¡Holys! ¡Ah, veo que portas mi bendición! No recuerdo haberte la dado, pero mi memoria está fallando un poco últimamente. ¿Acaso no se respira? ¿Pasa aquí? Es un lugar maravilloso para descansar. ¡Ah, pobrecita! ¿Ah, chinga, hay un banco? ¡Oh, estamos abajo de boca sucia, güey! ¡Qué chingón! ¿No se está padre? No, 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 no chingón. ¡Oh, chingón! ¡No! Ahuyento un poquito. ¡No, mames! ¡Ah, madre! Bueno, ¿vale? ¿Qué pasa si hicieron mierda ahí? ¡No toques! ¡Estás feo! Ok Hay una parte acá arriba también de todo Quiero una banquita o algo Podremos salir de mi cola, ¿no? Más más para arriba Ajá, vamos a llegar A boca sucia, güey No supiera que vas a venir a mamar Como si no lo supiera Escuchar Soy Gorf Inclínate Inclínate ante Gorf La gran mente Soy Gorf Asciende, asciende, asciende con Gorf Ahorita no, ahorita no Quiero encontrar la... La esa Sí, les hace daño En este El perfume El perfume en mujer Son tus perfumes Es que color y bella ¡Ay, cabrón! ¿Hay algo? ¿No es fácil pasar por arriba o por abajo? Eso que ni qué No, es que quiero un banco Quiero un banquito primero A ver, pa' acá A ver, pa' ahí Entramos Muy bien Un robo lo comete cualquiera Un robo lo comete cualquiera A ver Mira ¿Ya viste? ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! Ok En este camino vamos a boca sucia Pero yo creo que aquí está la banquita Acá ¿Para qué hay cositas? ¿Eh? ¡Ehm! ¡Ah! Bien hallado Mis sentidos avisándome de Laura De un bravo guerrero Aproximadamente no fallaban Me asombra que hayas encontrado Mi santuario en la cima del mundo Seguro que has sobrevivido A numerosas pruebas Y superado incontables enemigos En tu viaje hasta aquí Perdón No, no digas nada Yo, el maestro de guijones Mato Que aprendió el arte del aguijón Del propio gran sabio de los aguijones Te acepto como pupilo Comencemos la lección inmediatamente A ver No, pero es entrename Voy a comer Está bien mi hermanito Has dominado corte ciclón Mantén X Para concentrar la energía en el aguijón Suelta el botón Mientras mantienes pulsador Arriba abajo Para hacer el corte ciclón A ver Tus maneras son exquisitas Ahora sé cómo se sintió Mi propio maestro Cuando nos transmitió Sus conocimientos Espero que no creas Que soy demasiado atrevio Si digo que te considero Mil otoños ¿Sí? Cuando te veo realizar mi arte del aguijón Siento que ha surgido Una conexión entre los dos Me honras más allá de las palabras Pupilo Gracias Vamos Finden Vamos Finden Que bonito A ver, a ver, a ver Oh Esa combinación está buena Pero es difícil de hacer Está buena Me gustó bastante Cuando haya un chingo de enemigos Le va a sacar un chingo de enemigos Oye, gracias hermanito No mames Qué chingo Ay, no señora Aguante un tantito Voy a escuchar una audiencia ¿Qué cosa? Creo que está lloviendo, amigos. Está lloviendo, déjeme ver, déjeme ver, porque luego tengo que tapar cosas. Ah, bueno. Sí, pero no, no hay nada que tapar. Ya, ya, desde hace rato lo voy a llamar a venir. Dice, y ese humo naranja alrededor tuyo es como... Les hace daño a los enemigos y les van acercando a mí. Está bueno, eh. No sabía ni para qué era, pero está chido, está chido. Tiene cositas chidas. Bueno, vamos por acá. Al guerrero onírico en esta ocasión, bueno, no sé. Lo podría enfrentar. Lo podría enfrentar. Lo enfrentamos. Lo enfrentamos y hasta acá lo dejamos. ¿Por qué está aquí cerca? ¿Qué es su madre? Ah, ok, ok, ya vi que era. Ok. Las lanzas como en estrellas. ¿Vale? ¿Vale? Cuidado. Lanzas a dos ahora. ¿Vale? ¿Vale? Madre, madre. Ese sí me dio. Cabrón. Cuidado. Ay, cabrón. Lanzo. Con este enemigo no va a ser posible la nueva habilidad. Ay, cabrón. Qué bueno es que se alejó, güey. Rápido. Recarga. Cuidado. Bien. ¡Woo! Aguanta. Aguanta que me mute. Aguant wieder. Ay, cabrón. Utoño. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Perdóname, ya, ya, ya. A ver, vamos a escuchar a este güey. Soy Gorf, la gran mente, el dolor asciende, asciende. Yo soy... Tú eres mi perra. ¡Oh! 467. Me la pegaste, Gorf. Estuvo muy fácil esto. A comparación de los otros dos que he enfrentado, estuvo muy fácil esto. La verdad, no es mal pedo. Este no me mató ninguna vez. Bien, mamón, ¿no? Con soberbio el otro. Y ya volvemos a caer acá. A boca sucia. Paso del rey. Morales. Acá no hay nada. Como tal, no. No, no hay nada. Oye, siento que vamos... A lo mejor no muy adelantados. Ser superiores, estas porazón para los otros dos. Nuestra forma nos distingue en los otros. Esto ya. Ah, mira. Reúne alma golpeando enemigos. Una vez que tengas suficiente arma, mantén B para conseguir arma y curarte. Ah, sí. Eso es lo primero que me enseñaron. Si supiera que a mí ya me era pellizca. Bueno, no olviden. No, no. Ya. Ya, güey. Por favor. Esta madre ya no la está... Es vuelto a encontrar. Vale. Ok. Paso del rey está por... Bueno, en el caso sí está por... Pero aquí hay algo. Si llego. A su madre, güey. Costó. Sí, superiores, superiores, superiores. Esto ya lo veo muy bien. Ajá, sí. ¿Estás por acá? Solo me salte una partecita. Que mamadas. Ah, ¿vieron? Ya no lastimé las patitas del caballerito. Hola. Tiempo, ¿eh? ¿Cómo vas? ¿Puedes oler algo? De repente hay un edor horrible en el aire. No seas así, güey. Juraría que normalmente la ciudad huele mucho mejor que esto. De nuevo que acepte mis disculpas. Vamos para acá. A ver. Tengo que ir al banco, güey. Para recoger mis cositas. No. No quería que se saliera. A ver. Pacho más chido. Prometo. Haz encontrar otro de estos. Tú dámelo. La madre. Me falta alguien. Pacho más chido. Ok. Vamos con la... Pafanada. ¿Aquí hay alguien más? No. Pafanada. Pafanada. ¿Has visto sobre esos... Esos son... Los capillos son bonitos, pero muy dedicos. Ten cuidado con ellos. Pafanada. El material que usaba parece... A ver. ¿Cómo lo marco? O sea, saco el mapa. Y pongo algo. Oh. Me gusta. Me gusta, güey. Ok. Vamos a ver a dónde vamos a ir la próxima vez. Esto ya lo exploramos. Qué chingo. Me encanta este juego. Por aquí ya no pudimos pasar, amigos. Fue por acá. ¡Eta madre! No me acuerdo. A ver. Fue por acá. No, por acá. No, por acá. Por acá. Por acá. Por acá ya no pudimos pasar. Por acá hay espinas, güey. Necesito el salto ese o esa mamada. Aquí hay algo. Ahí está. En el páramos fúngicos aquí hay algo. En esta partecita. Pero es que... Falta una parte que no tengo mapa. Que creo que es aquí. Es que miren aquí, por ejemplo, igual falta. Páramos fúngicos hay que este... Hay que este... Perdón. Hay que... Investigarlo más. Ok. Aquí también en la estación del rey tengo que investigar más esta parte. Aquí me falta una partecita. Entonces tengo que investigar. A ver, qué onda. Entonces, a ver. Vamos a explorar páramos fúngicos. Ah, pero solo tengo. Ah, no vamos. O sea, los puedo recuperar. Vamos a intentarlo. A ver, aquí en la aldea de la panties. Acá. ¿Y si lo quito? Ah, ok. Sí, son seis. Vale, vale. Vamos a explorar eso. ¿Qué más? En la ciudad de lágrimas me falta explorar acá. Y acá. Como tal, esta parte. Vientos. Estación del rey acá. Canales reales. Canales reales. Ahorita no voy a ir para allá. Pinche susto que me di la última vez. Ciudad de lágrimas. Aquí no me acuerdo qué había. Pero miren. Esta parte. Desde paramos fúngicos también me hace falta. No me acuerdo si ya puedo subir acá. Vamos a intentarlo. Acá todavía no. O sea, de aquí caigo a las tierras de reposo. Porque todavía no encuentro algo y que me dé mapa. Entonces no sé cómo ir para allá. Y. ¿Qué más? Aquí viene. Aquí falta algo. No sé si puede ir para allá. Aquí todavía no podemos pasar. Aquí tampoco. Estas dos todavía no las podemos pasar. Ahorita tierras del palacio aquí. No wey. Aquí es donde. Que bien cabrón. Esta pinche subida estuvo bien perra. Y es que no tengo. Aquí transporte. No tengo que parar para acá. Al menos que use el metro. Y no sé cómo se hace el metro. Tengo que checar. Aquí viene. Aquí también falta. Ok. Ah, mira. Acá. Aguanto. Vamos a eliminar este. Prefiero eliminar. Este. Ponerlo acá. Ok. Te digo que a este wey que sabe cómo se... Se llega. Pero bueno. Bueno, pues vamos a darle al Far Cry, ¿no? Vamos a un poquito al Far Cry. Allá. Laizar. ¿Qué? Laizar. No. Ni. No. Ni. Ki.